Ya la intento ser lo más breve posible, me voy a poner hasta el cronómetro para no pasar nada. Bueno, ya sabéis... Presido Viento Aire Limpio y estoy aquí para contar un poco la historia de las renovables que tenemos allí, de los macro proyectos de energía renovables. Primero ubicar un poquito, contextualizar dónde estamos. Estamos en el noroeste de la comunidad de Castilla y León. Somos un anillo montañoso y en el centro una olla, lo que habitualmente llamamos olla. El anillo montañoso nos ha aislado históricamente bastante y también nos ha condicionado de alguna manera. Actualmente con el PENIE, con el planteamiento del PENIE, que estaba diciendo antes Orga, nosotros somos zona de cierre de térmicas, zona de cierre de minería y zona de reto demográfico. Así que nos vienen todos los lugares para el hierzo. Tenemos unos espectaculares nudos de transición justa, unas líneas de alta tensión inmensas, tremendas y somos probablemente, no, probablemente no. Cualquier persona que pueda echar una ojada al mapa de la península ibérica podrá ver que el hierzo es uno de los nudos de mayor concentración de líneas de alta tensión de la península. Y uno se preguntará cómo puede ser eso. Con la población que tiene el hierzo, ¿cómo puede tener el universo? Nosotros lo tenemos. 3.000 kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente unas 330 líneas de alta tensión, algunas son de muy alta tensión. Y vienen todas, casi todas, vienen del aprovechamiento, del uso de las térmicas, que producían muchísima energía eléctrica, que luego trasladaban. Hemos sido también un nudo que recepcionaba mucha parte de la energía que se generaba en el noroeste de la península y luego circulaba hacia otros lugares. Eso nos convierte en un punto de especial interés. El nudo de transición justa del vierzo nos convierte en un lugar de especial interés para las productoras. De pronto, de la noche a la mañana, nos encontramos que los nudos de transición justa, que están ubicados aproximadamente en el centro de la olla del vierzo, venían líneas de alta tensión de todas partes. De hecho, no solo es que el vierzo vaya a estar condicionada por los proyectos de las promotoras que quieren instalarse en la superficie del vierzo, sino que también vamos a condicionar o vamos a arrastrar a las comarcas aledañas. Ha habido proyectos de Galicia que venían hacia acá, se han caído, creo. Gracias. De cabrera, de cepeda, de maragatería, de muchas comarcas aledañas que vienen también a la para albierzo. Líneas de alta tensión tremendas. Está sobredimensionalísimo esto. Líneas de alta tensión de 50, de 40, de 60 kilómetros. Hectáreas de superficie para esas líneas, las zonas de servidumbre, para ocupar, que ocuparía también todas esas líneas de alta tensión. Los estudios de sinergias que hemos tenido para esos nudos de transición justa, como ha habido modificaciones constantes, proyectos que han entrado, proyectos que han caído, proyectos que ahora sí, que ahora no, que tal, que cual, no existen. No están para nada actualizados. No tenemos que funcionar como un sistema artesanal. Estos mapas elaborados artesanalmente, como el que acaba de poner Carmen, es todavía más artesanal, para que os echéis unas risas, porque es que esto es la situación en que nos encontramos, ¿no? Tener que hacer artesanalmente un estudio de sinergias. Esto es lo más parecido a un estudio de sinergias que hay en el viento. Porque la administración, ahora mismo, no nos lo proporciona. Los nudos de transición justa tienen proyectos que ahora mismo aquí ya no están. Y otros que ya no están, que han aparecido nuevos y que, claro, no están contemplados. Así que esto es lo más parecido. Líneas de evacuación que vienen de esas comarcas aledañas que decía. Cepeda, que vienen proyectos con varias líneas de evacuación. Algunos vienen por aquí, cruzando el puerto de Manzanar. Otros vienen por aquí abajo. Se pega un recorrido de 60 kilómetros hasta la zona de Los Aquilianos. Aproximadamente, el sur de la zona de Cabril Vierto. Y luego se suben hacia el norte, en busca de los nudos de transición justa. Este es el planteamiento que nos han hecho las promotoras y las distintas administraciones en el viento. 200 aerogeneradores aproximadamente. Una tacada de 200 aerogeneradores en toda esa orla montañosa que rodea el viento. Y luego aproximadamente unas 900 hectáreas en paneles fotovoltaicos, en proyectos de carácter fotovoltaico. Y luego lo que decía, otros 200 kilómetros más de líneas de evacuación. Como si no tuviéramos ya bastantes, como si ya nos tuviéramos servidos otros 200 kilómetros más. No sé dónde leches piensan meterlos, pero los quieren meter en algún sitio. Vamos a hacer un circuito parecido al escaléstrico, aquel con el que jugábamos de niños. Porque se van a cruzar las líneas por todas partes. Unas por encima de otras, otras por debajo. Actualmente la situación basada en este primer empujón es un poco extraña. Yo personalmente no sé cómo valorar la situación que tenemos ahora mismo en el viento. Al principio tuvimos una paradoleada, sobre esa cantidad de proyectos eólicos sobre todo. Ahora mismo, que casi todo se tramitaba antes del Ministerio, ahora mismo da la sensación de que los han dejado pasar, de que los están dejando calentados. Los hitos temporales marcados por el Real Decreto 23 de 2020, que luego ha sido modificado posteriormente por el Real Decreto Ley de 29 de 2021, que marcan esos hitos temporales en los que tienen que ir pasando los distintos trámites y que este último Real Decreto Ley los ha alargado seis meses más, pues no los cumplen tampoco. Pero tampoco tenemos noticias de qué situación se enfrentan. En algunos casos conocemos alguna resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que dicen que sí, que esos proyectos se han caído. Pero tampoco tenemos una resolución del Ministerio que nos pueda confirmar que efectivamente eso es así. Entonces estamos a la expectativa, estamos un poco a ver por dónde entra la tormenta, porque no sabemos muy bien por dónde manejarnos. Esto es lo que se ve en lo relativo a los proyectos del Ministerio. Estos días de atrás han caído varios del Ministerio, los que son superiores a 50 megavatios. Han caído varios en la zona sur, que toca, como decía José Luis. La Cabrera y el Vierzo son territorios hermanos. Pues bueno, pues han estado muchos proyectos que estaban por esa zona intermedia. Se han caído varios, se han caído ocho proyectos grandes allí. Y luego tenemos los que están... Sí, algunas tienen declaraciones de impacto ambiental desfavorables que van desgranando por qué motivo ambientalmente hablando no son adecuados. En otros casos hablan de aspectos formales que nos dejan un poco a la expectativa de que pueda dentro de un tiempo pase unos márgenes de tiempo y pueda volver a plantear a un que se le parezca. Por parte de la Junta de Castilla y León lo que nos estamos encontrando es que hay una falta absoluta de ordenación, desde siempre. Como no hay ordenación del territorio, pues han venido las promotoras y han planteado, 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 planteado. Ahora mismo la Junta de Castilla y León es la que más proyectos está tramitando. De hecho, ahora mismo tenemos, parece que son once proyectos fotovoltaicos con autorización administrativa previa y otros cuatro eólicos con autorización administrativa previa que dependen de la Junta de Castilla y León. El Ministerio ha concedido autorización administrativa previa, de momento, solo, y estamos ahí a ver qué pasa, a la central hidroeléctrica de curadora, reversible y de bombeo, navaleo, que son 500 megavatios. En el pierdo, en esos 3.000 kilómetros cuadrados que comentaba antes, tenemos proyectados esos 6.000 megavatios que comentaba Emilio. Mil y Tico, aproximadamente, ubicados dentro del pierdo y luego en las comarcas aledañas, que como también vienen a bajar a nuestros maravillosos mundos de la cocción, por los mundos de transición justa, pues también sumamos todo eso. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de bombeo Odoño está ubicada en la cabrera, muy cerquita del pierdo, que decente generar 2.000 megavatios. Bueno, podría, no voy a contar tampoco, no voy a extenderle, hablando de todos y cada uno de los proyectos, pero están en distintos momentos de realización. Tenemos algunos con resolución desestimatoria, efectivamente. Otros que han caducado, pero de los que no tenemos resolución, y ojalá la tuviéramos, la verdad. Otros que estaban ahí, pero no aparecen como entrada en el ministerio. Los hay que están en fase de tramitación a la espera de declaración de impacto ambiental. Y concretamente, y ahora estamos pendientes, los más agresivos, los que más afecciones nos están preocupando más, son el parque eólico, Goencia y Alto Vier Fosil, que pretenden instalar 20 en 35 aerogeneradores de 200 metros de altura cada uno, en sitios de especial sensibilidad por la biodiversidad, principalmente. En fin, el listado es grande, y solamente quería centrar estos dos minutos últimos de intervención en las actuaciones que hemos intentado desarrollar desde el incierto. Hemos presentado alegraciones, hemos presentado recursos de entrada, hemos presentado numerosas solicitudes de informes, hemos solicitado expedientes. Los expedientes nos están pidiendo copias abusivas desde la Junta de Castilla y de Ojo. Todos los expedientes que hemos solicitado nos han pedido una media de entre 300, 400 y 500 euros por cada uno de esos expedientes. El ministerio, cuando los hemos solicitado, nos los ha ofrecido y nos los ha entregado gratuitamente, porque son digitales. Los envían con medio digital, con medio telemático, no hay gasto en el incierto. En la Junta de Castilla y León, los 17 que hemos solicitado, esa media de 300, 400 y 500 euros. Imaginaros 17 proyectos, a una media de 400, la brutalidad del dinero que supone esto. Por lo cual hemos tenido que renunciar a esa información, a esa información que nos parece importantísima para poder analizar. Ya, eso digo yo. Pero no nos hacen caso. Al final, esto lo hemos enviado a los relatos del común, al Comisionado de Transparencia, al Consejo de Transparencia y al Gobierno. Por copias abusivas. Y hemos presentado también reposición ante la Junta de Castilla y León, porque obviamente es que esa información debería ser publicada. Bueno, estamos solicitando también revisiones de oficio de algunos contratos que se están celebrando con las citas regionales, porque no cumplen los requisitos reales. No se están conformando bien las mesas, no se están informando suficientemente, no se están cumpliendo los requisitos. De momento no hemos recibido respuesta. Hemos solicitado también informes de cumplimiento de esos hitos temporales a los que hacía antes referencia. En el caso, por ejemplo, de una fotovoltaica que viene de la Cetera, que es enorme, es una barbaridad de 800 hectáreas, que viene desde la Cetera, que viene hasta el acuerdo abierto, y nos dicen, nos responden libremente, desde la subdelegación del Gobierno de León, que ellos no son quienes valoran si se están cumpliendo los hitos temporales o no. O sea, están tramitando proyectos que nosotros les estamos diciendo que han graduado, pero nos siguen tramitando, nos siguen avanzando. En ese caso, también les hemos solicitado que nos den un informe, o que nos envíen un informe, y nos respondan por qué leches se ha presentado una adenda, que es un cambio sustancial en esos proyectos, y no ha salido información pública. Y nos han contestado desde la subdelegación del Gobierno de León, que no tenían, con perdón de la expresión, me dejo contagiar por ti, no tenían ni pajolera idea de que existía la adenda. Nos han respondido, tenemos eso por escrito, en un documento oficial de subdelegación del Gobierno. No dicen, no tenemos ni pajolera idea, pero no tienen ni pajolera idea, nos lo reconocen en un escrito. La situación es tremenda. Sabemos que están superados, que no dan abasto, y que la cantidad de proyectos que hay, es imposible que sean capaces de gestionar y de analizar todas estas cuestiones que están mal. Estamos intentando, por nuestra parte, tratar de generar el silencio administrativo y estas incoherencias, estas respuestas, porque estamos hablando de una cosa miseria, pero son para enviar al futuro de la comedia y, por lo menos, que nos podamos reír un rato con ellas, porque son indefensables por parte de las administraciones. Y estamos planteando también, planteándonos la posibilidad de ir contra esos funcionarios que están dando declaraciones de impacto ambiental, o que están dando, concediendo autorizaciones administrativas previas en proyectos que tienen defectos, que no cumplen la ley. Nos estamos planteando y contra esos funcionarios que ha firmado ese papel, que le haya penado. Es un planteamiento que estamos mirando y estamos intentando analizar. Y luego, por último, hablar de la manifestación, os invito, en el domingo próximo, por favor, por favor, venid a apoyarnos. Es importante, esta manifestación de Conferradas, no es una chorrada, es importantísimo que haya mucha gente, que juntemos los 6.000 o 7.000 personas, que juntemos 8.000, 9.000, 10.000 personas, que estemos allí, que retumben toda España, que suenen toda España, que esto no se está haciendo bien, no se está haciendo bien. Falta por ordenar muchísimo, falta por plantearlo como hay que plantearlo. Las prisas no son buenas compañeras, lo están haciendo de manera precipitada. Por favor, si tenéis ocasión, en lugar de ir a misa el domingo, venid a vernos y manifestaros con nosotros. Muchas gracias. Gracias.